Ítamo real o último real, así se le suele conocer en Colombia a la planta de Pedilantus titimaloides. Planta medicinal muy utilizada que se cultiva en jardines. Es una planta muy común, cultivada como ornamental en patios y jardines donde forma cetos vivos y macizos. Se la encuentra en todas las antillas mayores y menores y en la parte norte de América del Sur. Parece ser nativa de las antillas menores. Especialistas cubanos de la filial de Ciencias Médicas de la ciudad de Bayamo, en la oriental provincia de Granma, evaluaron la eficacia y seguridad de la tintura de ítamo real, Pedilantus titimaloides L. Poit, al 20% en el tratamiento de la gingivitis crónica edematosa. Las máster en Ciencias Yurimel Ortiz y Tania López, así como los doctores Heriberto Martínez Suárez y su yenis Laura Cabrera Zamora, realizaron una serie de estudios etnobotánicos, farmacognósticos, químicos inorgánicos, fotoquímicos, así como preclínicos y clínicos, para evaluar la actividad antiinflamatoria y antioxidante de la citada especie vegetal. Determinaron con ellos sus propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y antisépticas, además de su composición de flavonoides, taninos y fenoles, resinas, azúcares reductores, leucoanticianidinas y esteroides, entre otros. La gingivitis crónica se define como el proceso inflamatorio que afecta el periodonto de protección y altera las características normales de las encías como color, textura superficial, consistencia, tamaño, posición y forma o contorno. El ítamo real, o último real como se suele llamar en Colombia, epedra, planta que pertenece a la familia de las euforbiáceas, fue usado originalmente como té y se cree que es uno de los medicamentos más antiguos del mundo. Conocida en la medicina china como maoun, sigue siendo utilizada para tratar el asma, los resfriados, la tos y la congestión. En la actualidad se emplea en diversos países para la pérdida de peso y para aumentar la energía, pero debe evitarse la ingestión en grandes cantidades, pues puede causar serios problemas de corazón, un derrame cerebral o incluso la muerte en las personas sanas. Algunos componentes del ítamo real han demostrado aumentar la presión sanguínea, así como aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Si te ha gustado el video, no dudes en apoyarnos, dejando tu manita arriba y compartiendo. Este es una producción de SN Photography. Síguenos para más videos.